Muy buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están? El día de hoy estoy en shock con la noticia de la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñeda. El día de hoy, cuando escuché la noticia, de verdad que pensé que tal vez era una de esas noticias falsas. Y en pocos minutos mis grupos de WhatsApp empezaron a reventar con la noticia que no dejaba de sonar. Y me recuerdo ese día donde yo tuve la oportunidad de conocer al expresidente en el canal donde fue invitada a participar por una semana. Donde estuvimos dando predicciones de famosos del mundo de la farándula en Chile. Y que causó gran revoltijo en Chile especialmente por toda la información que revelaron las cartas. En esa ocasión, él vino en el camerino y me saludó. Y da la casualidad que cuando le tomo la mano, tengo un flash. Como lo que me pasó cuando yo hablé de la muerte de Jenny Rivera. Dije, no, no puede ser. Cancelado, vamos a cambiar eso. Y le comenté a la productora y me dijo, calla boca. El día de hoy, esa visión, que no la compartí en ningún medio de comunicación porque me pareció así como tan fuerte. Especialmente porque él acababa de salir de enfrente de mí y lo único que me dijo, me dijo, no me digas nada negativo. Entonces, yo me quedé callada. Se lo comenté a mi manager y fue algo que me quedó aquí. Eso que uno dice, ouch, ¿y de dónde viene eso? Entonces, el día de hoy, yo estoy chateando en el grupo y escucho esta noticia. Es una de esas que tú no la quieres creer y esperas que sea falsa y que se hayan equivocado o que tal vez sea una especulación o un fake news que esté por ahí viralizándose, pero no. Entonces, hoy yo le pregunto las cartas. ¿Qué hay detrás de la muerte de Sebastián Piñeda de sabotaje? ¿Es algo que tenía que pasar? ¿Fue trampa alguna situación que se descompuso? ¿Qué pasó? Entonces, cuando yo pregunto las cartas, las cartas me hablan de que era un evento que era inevitable. Habla de que es un evento kármico, que es como un contrato que él tiene que cumplir. Y marca un periodo donde hay como un evento que él tenía que llevar, una cita. Muestra de que era algo que casi había ocurrido en el pasado. Muestra que hubo un sabotaje con lo que es el helicóptero y muestra que hay mano oscura en ese accidente. En realidad, las cartas lo están catalogando no como un accidente o algo natural, sino lo están catalogando como un sabotaje, una trampa, una acción en contra de él, un atentado. Y las cartas hablan de que tienen mucho que ver con una situación donde había que esconder algo que está relacionado con temas financieros, con secretos que no podían salir a la superficie. Muestran las cartas que es como que a él se le pone encima una gran pérdida, se le echa la culpa a él y esa pérdida tiene que quedar ahí para que eso que está siendo proyectado ante la población muera ahí y no camine. Pero aquí habla de que es como una serie de ideas y cosas que tenía que llevar él en, como dijera, en culpa para que ese caso, esa situación, esa historia quedara simplemente resuelta, depositada ahí. Y que esa fuera la verdad que el mundo iba a ver. Aquí las cartas hablan de que él estaba pasando por un periodo de mucha desilusión, depresión. Muestra que hay como una gran decepción en cosas que él quiso, pudo o debió hacer. Pero las cartas no me hablan de que fue un accidente de esos de que uno dice, bueno, se descompuso, se le falló tal cosa. Aquí habla de que le fallaron una parte al helicóptero para que fallara, si me entienden. Porque muestra de que hay un sabotaje detrás del accidente. Preguntándole a las cartas qué era lo que él presentía que iba a pasar con él, a ver si él se sentía que estaba corriendo peligro para descartar lo que salió anteriormente. Habla de que él se sentía solo, que había perdido mucho apoyo de personas alrededor de él, que habían serios problemas económicos, que había un dinero que se tenía que devolver. Hablaba de que estaba tratando de cerrar un ciclo. Muestra también la amenaza, una amenaza de muerte, que volvía a agobiarlo. Habla de que no era la primera vez que él recibía o presentía eso y habla de que él volvía a sentirse amenazado o con miedo por cosas del pasado. Aquí habla de que él estaba haciendo planes o trámites de poder hacer un traslado o cambiarse y de arreglar una situación que él tenía pendiente en el pasado. También muestra que había un proceso legal pendiente que lo preocupaba a él mucho. Muestra que él se sentía solo para confrontar una situación ante el mundo o el pueblo donde no sentía que tenía el apoyo anteriormente o que tenía anteriormente. Muestra un estado de inestabilidad, de incertidumbre y de inseguridad por la cual él pasaba. Entonces, aparentemente había recibido amenazas, tenía un mal presentimiento y las cartas muestran que él se sentía que no tenía el apoyo con el que él podía contar en el pasado. Entonces, pienso que hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay muchos hilos que se mueven alrededor de la política. Y a pesar de que nosotros tenemos una ilusión, una realidad, puede ser que exista otra realidad detrás de cámara, detrás de este telón o de esta fuerza que domina al mundo. Lo que sí sé es que muchos de los presidentes o la mayoría de los presidentes simplemente son personas que cumplen órdenes, que vienen de esferas del poder mucho más altas de las que tú y yo podemos tal vez imaginarnos. Creo que el mundo no debe depositar la fe en un líder y esperar que ese líder solucione un problema que es de conciencia y que nos pertenece a todos. Es muy probable de que nosotros tengamos que cambiar la manera de pensar, cambiar la conciencia, cambiar la expectativa de que otro nos va a salvar y empezar a hacer el cambio nosotros mismos. Eso quiere decir que muchos de nosotros siempre esperamos que otro solucione, que tal vez la respuesta no está en que otro solucione, sino en que nosotros empecemos a solucionar las cosas. No depositemos la fe en los líderes, depositemos la fe en nosotros. Es hora de que nosotros nos unamos, que trabajemos juntos, que deseamos el cambio y que dejemos de depender de una persona para que esa persona cambie un pueblo completo. El pueblo no se resuelve con una persona. El pueblo se resuelve cuando se une y cuando trabaja juntos. Yo quería compartir eso, le extiendo mi pésame, mi más sentido pésame a la familia del expresidente Sebastián Piñeda, a las personas que lo han apoyado, al pueblo de Chile que debe estar dolido. Yo soy Dessere Tavares, les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado en estos momentos y espero verlos en el próximo día. Buenas noches. Este contenido es exclusivo de Dessere Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Dessere Tavares Clarividente y el Altar Místico Inc. está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos. Gracias.